Ya está, ya está, ya está. Dice, desquitarme del guambrasco del Quique. El carnaval me mojó y claro que en ese día yo también les mojé y todo eso, me enojé mucho. Pero ahora que está ahí pescando el Quique, voy a acercarme suavemente por la espalda y bagre al agua. ¿Qué opinan? Está mucho frío ya. Igual estaba frío cuando me botaron agua con hielo, no solamente agua. El Quique fue el del líder. ¿Te ayudas? Ya, bueno, yo se lo grababa, hecha la loca ya. Yo no sé nada, yo se lo grababa. Vamos, vamos amigos, a ver si sabe nadar con las truchas del guambrasco. Chuta. Yo creo que en la piscina de abajo estaba mejor. ¿Hasta qué piscina nos morimos de hambre? No, sí, ya pescamos uno, solo que queremos más. Y más que nada, más que nada, que había pocos, pero que había más grandes. Quédate quieto, no tienes que mover el anzuelo. Ya, mi hija, se me acabó la carnada. Ya, mi hija, se me acabó la carnada. Anda, pa' la carnada. Ya está, ya está, ya está. ¡Qué bruto! ¿Qué hiciste, Enrique? Desde hoy. ¡Desquíse del carnaval! ¡Desquíse del carnaval! ¡Bruto, si ya pasó, carnaval! ¡Ay, qué chiste! ¡No te da cuenta lo que haces, Enrique! ¡Ah, Chuche, qué tal ha estado fría! ¡Bruto, está todito de área! ¡Bruto! ¡Chachay! ¡No se mueran los peces con este barbasco en el agua! ¡Pero un pedazco, enrique! ¡Con este huambrasco, hombre! ¡Y queda bien como barbasco! ¡Chachay, oye! ¡Ay, Enrique, te pasa a vos también! ¡Bruto, oye! ¡Ah, Chachay, oye! ¿Cómo piensas que se va a ir a la casa así? ¡Caminando porque en el carro no le llevo! Así como estás, no te subes al carro. ¡Chucha, vinimos a pescar, ¿no? Para que hagas peligrosas. Ve como ya nos van a hablar aquí, ve. Ya nos están viendo desde allá arriba, oye. ¡Ya te fregas! ¡Vamos, vamos! ¡Sigan pescando, sigan pescando! ¿Cómo me voy a pescar así, oye? ¡Voy a resfriar, yo! Me sabe dar alergia, así, las algas, esas cosas. ¿Tú sabes que son las algas? Sí, creo que te dan alergia a las algas. ¡Las algas! Es cierto también. Es cierto que tiene alergia a las algas. ¡Chácale, chácale, chácale! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! Ya, vamos, vamos. Oye, pero con todos los zapatos me botas. Oye, qué bestia. ¿Qué querías que te diga? ¡Enllúchate que te voy a botar el agua! ¡Vos me dijiste! ¡Enllúchate que te voy a botar hielo! ¿No me dijiste nada? ¡Qué bestia! ¡Hala, ya! ¡Ya, ya te vengas, ya te vengas, ya te vengas! ¡Ya, ya, ya! ¡Un colmo, ya! ¿Qué pasa? Sí, este agua es de sucia. ¿A pescar, a pescar? ¡No, ya, 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 ya! ¿Qué es que estás ahí? Era de que cojas un hito siquiera. Es agua. ¡Toma, Enric! Agua sucia, oye. Ponte a pescar tú, ponte a pescar tú. Ya nosotros nos vamos. Vamos, vamos, yo también ya me voy. Con la Tami ya trajimos unos atuncitos siquiera. ¡Ah, o sea que fue cómplice la Tami! ¡Ah, chachale, oye! ¡Qué es el colmo! ¡Me duele el peito! ¡Séreo! ¡Me duele la vaca, eh! ¿Qué es el agua sucia? Me lanzas ahí a los pescaras de ley, no me van a hablar. ¿Qué jugadora? ¿Qué jugadora? ¿Qué jugadora? Irene, vele, vele. ¿Qué vas a hacer? Irene. ¿Qué te tienes la secadora? No, no. ¿En serio? Me voy a marear. ¿Qué me haces? Irene, vele, ve. ¿La tensuaste? No, 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 no. ¿Cómo piensas que se lanza la ropa? ¡No! ¡Ya para, viejo, para! ¡Para! Ya me estoy mareando, ya me estoy mareando. ¡Para al otro lado! ¡Ve, no seas ruto! ¡Ve! ¡Vos que caes en las trampas de tu papá! ¿Quién te manda a sentarte ahí? ¡Ya déjale! ¡Ya, ya, ya! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ve, déjale, ve! ¡Déjale, ya! ¡Para, para! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Ya, ya, ya! ¡Bájate, bájate! ¡Qué jugo! ¿Cómo te vas a sentar, pues, idiota? ¿Cómo ves ahí, pues? ¡Vos también creyentes en ese viejo! ¡Ya te pasas! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Vamos a la diosa, más bien! ¡Sí! ¡Ay, qué chay! ¡Qué bruto que es! ¿Alguien más quiere su papá? ¡Ay, anda, sácate, bájate! ¡Renny, cómo te vamos a llevar? ¿Aquí? ¡No sé, pues! ¡No me voy a dejar atestando el carro! ¡Ya nada! ¡No me voy a dejar atestando el carro! ¡Gracias!